... Bueno, padre, después de muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, ya estamos viviendo el Consudec aquí en la Casa Histórica de Tucumán, ¿no es cierto? Sí, estamos, gracias a Dios, comenzando el año escolar, el año lectivo, y lo estamos iniciando con este curso de rectores, ya tradicional en nuestro ambiente educativo eclesial. Y lo estamos comenzando con mucha participación, con mucha alegría y con mucho entusiasmo, porque vemos que la gente ha venido con muchas expectativas y esperamos poder responder a todas ellas. Bueno, padre, Tucumán ha sido sede de este curso de rectores, ¿cómo se está viviendo? Y estamos muy contentos, porque Tucumán en sí está viviendo acontecimientos que son muy importantes, o sea, estamos viviendo ahora con este curso de rectores, y los acontecimientos que también ya nos estamos preparando, tanto el Congreso Eucarístico Nacional, Dios Mediante, que será en junio, y también la celebración del Bicentenario. Pero bueno, básicamente con este encuentro de rectores, bueno, es un acontecimiento muy importante para nosotros, para los educadores católicos de Tucumán, también con un proceso de preparación y esa preparación espiritual también que nos ha venido, y que nuestros hermanos de distintos países, perdón, de distintas provincias vengan a compartir, para nosotros nos enorgullece y nos alegra mucho. Profesor, bueno, has venido desde la provincia de Jujuy a Tucumán, toda la Argentina aquí presente en el curso de rectores. Sí, acá estamos acompañando siempre y participando del curso de rectores, como varios años ya lo venimos haciendo. ¿Cuáles son las noticias, las novedades que se pueden rescatar de este Congreso para toda la Argentina? Bueno, creo que es un año muy especial para nuestra patria, ¿no? El tema del Bicentenario, en donde Tucumán es gran protagonista, la próxima edición del Congreso Eucarístico Nacional, creo que son espacios de encuentro, y bueno, y este año que empezamos en Tucumán acá con el curso de rectores, que también es empezar el año con toda la esperanza que tiene que tener siempre uno que trabaje en educación, ¿no? Es un año esperanzado de poder lograr las metas que uno se propone en función de los chicos y de los que están en nuestras comunidades. Es un encuentro que crea expectativas, todo encuentro crea expectativas y nos hace bien, porque nos contagiamos el entusiasmo unos a otros y sirve para analizar una realidad que es tremendamente compleja y cambiante en un país tan extenso como el nuestro y con tanta diversidad, de manera que es necesario el encuentro. Por otro lado, con una realidad que cambia constantemente, hace falta una permanente actualización en los que van a ser los formadores de las futuras generaciones. Además es un año muy importante para toda la patria argentina y un poco también el lema tiene que ver con la unidad y con la cultura del encuentro. Sí, es un año bendecido, estamos en el año de la misericordia, en el año del Congreso Eucarístico Nacional aquí en Tucumán, estamos en este año de la canonización del cura brochero, un año que nos tiene particularmente fascinados por la expectativa del corazón. Fíjate que el Consudeca solamente está cumpliendo 90 años de existencia y estamos en el 53 curso de rectores. Es un año que tenemos muchísimas cosas para celebrar con mucha alegría y bueno, aquí estamos. Mucho trabajo para poder llegar a este lugar, para que se realice. ¿Cómo sigue ahora la tarea para todos los educadores de la educación católica? Y bueno, siempre estos encuentros lo que pretenden ser como disparadores, disparadores que nos hacen ver distintas temáticas de la actualidad de lo educativo, de los alumnos, de los padres, de los docentes, de los equipos directivos. En realidad, cada temática que vamos escuchando y que nos están, como te decía hace un momento, como disparadores, sirven de motivación. Motivación para nuestras instituciones. Hoy en día, las instituciones necesitan mucho de esta motivación, de estas palabras que no nos tiren abajo, sino que nos levanten el ánimo y que nos hagan redoblar los esfuerzos por esta vocación que es el ser educador. En realidad, todos la tenemos a esa vocación. En definitiva, todos somos educadores de una manera u otra. Pero bueno, ya propiamente como docentes de instituciones, sí es algo muy importante poder compartir estas experiencias y estos momentos de reflexión que han venido a traernos también los distintos disertantes. Es muy importante este encuentro que va pasando, una gran medida de parte del CONSUDEC, va pasando de provincia en provincia. Cada año nos encontramos en una provincia distinta y facilitamos la participación, bueno, de todas las regiones, de todas las localidades del país. Hay un cierto mito entre libertad e independencia que nos ha creado a nosotros fantasmas, creyendo que en la soledad podemos estar mejor. Sin embargo, queremos crear el debate para crear un criterio con el cual tener elementos para movernos educativamente. Y cómo responder al deseo precisamente es relacionar esa experiencia de libertad e independencia con el deseo de nuestro corazón, como criterio de comparación. Y cuando nuestro corazón descubre una verdad, ese corazón se vuelve más libre.